hola qué tal cómo están un gusto saludarles una vez más y qué creen ahora estamos aquí en amarillo así es de que este tiempecito para ir a grabarles sobre algunos lugares que son turísticos de aquí de amarillo de aquí no tenemos muchos lugares así de turísticos pero tenemos algunos y los que tenemos son muy bonitos así es de que tienen su historia así es de que vamos a ir a grabarles los estos dos vamos a ir a dos lugares diferentes ojalá que les gusten ojalá que disfruten nuestro vídeo y les pido un favorcito si ustedes le gustó este vídeo mi trabajo que he estado haciendo les pido también por favor que los compartan en sus redes sociales para que me ayuden a crecer compartan los con sus amigos sus familiares ahí en su facebook en donde ustedes puedan en su youtube en el instagram les pido este favor que me ayuden a compartir para poder seguir creciendo ok y también que me le den un like que me dejen un comentario también si tienen alguna sugerencia ayúdenme a crecer ayúdenme a darme algunos consejitos porque todavía me falta mucho ustedes saben eso verdad entonces nos vemos en un ratito miren aquí estamos llegando así se ve allá donde están enterrados los carros no sé si pueden verlo pero no creo que se ve pero este es un como museo y dejen quito eso y estos eran los carros vamos a llevarlos a ver los carros como se ven ok de los carilac antiguos y a ver qué encontramos aquí miren aquí están el carilac ranch rv es un para que se parquen las rv ahí dice rv carilac y estos son carros yo creo que son de ellos de elvis presley y hay otro creo que son de ellos los carros que están ahí ahí está john wayne se dice camps y yo pienso que son los carros que eran de ellos o parecidos algo así pero están ahí como museo también está el vaquero este vaquero inmenso altísimo que está ahí también ahí está miren y ahorita vamos a entrar también a la tienda para ver qué es lo que tienen tienda de regalos adentro a ver qué es lo que tienen a ver qué es lo que aprendemos pero es ahí miren y después nos vamos a ir al carilac ranch donde les digo que se pintan los carros con pinturas de spray y desde a ver qué es lo que encontramos no hay y mire también si usted viene de aquella parte de allá es allá para de ese rumbo queda al buquerque nuevo méxico santa rosa tú con kerry todos esos lugares que son de nuevo méxico si usted viene de allá hacia amarillo ahí es donde va a encontrar el carilac ranch y también va a encontrar esta tienda que está aquí de para regalos es un gift shop para comprar recuerditos mire tienen camisetas tienen novedades tienen cachuchas entonces vamos a ver y miren aquí venimos entrando y tienen para poner tus copas si tomas algo para que no se te enfríe rápido tienen cachuchas de diferentes tienen muchísimas como estas sudaderas con gorra también están muy bonitas lo único que están medias delgaditas pero están muy bonitas y miren dice carilac ranch amarillo tejas y los precios son déjenme ver déjenme ver ahí están son 50 hasta el extra lash y de ahí para arriba cuestan 55 y están bonitas tienen algo por la parte de atrás también entonces aquí vamos a seguir viendo y disfrutando qué es lo que tienen y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es de que también venden estos ornaments ahora que ya viene Navidad con el Cadillac. Miren, son Christmas ornaments y cuesta $25. Y también tienen algunos de estos imanes magnéticos. A ver cómo se ve. Creo que es así. A ver si se ve mejor ahí. Cuestan $10. Vean, aquí está. Esto es. Y está todo encima de un carro. Cadillac. Es la forma del Cadillac. ¿Verdad? Como un pedacito nada más. Pero así se ve. Todo esto es un gift shop que usted puede comprar cuando viene aquí a Cadillac Ranch. Miren, muchas playeras. Eso sí que tienen demasiadas playeras. Miren. Miren, toda esta joyería que están vendiendo aquí. Vean. Todo esto es hecho por la pintura de lo que han pintado en los carros. La gente trae demasiados sprites de pintura y están rayando ahí, ¿verdad? Entonces ellos quitan todo esto y lo están haciendo joyería. Miren, todo esto es de la pintura que han quitado de los carros de Cadillac. Miren, aquí está como una C. Este está muy bonito. Tiene como una C. Y esa es pintura también que han quitado de ahí. Del Cadillac Ranch. Miren, tienen aretes también. Oh, esos están bien bonitos. Miren. Aquí está. Y ahí están los necklace, los bracelets, los earrings. Todo eso tienen en $30, $30, $30. Nomás el keychain, lo de las llaves cuesta $20. Que es este. Y se ve así y dice del Route 66. Miren. No, ese cuesta $50. No sé dónde están nosotros. Ahorita lo buscamos. Oh, están acá abajo. Son estos. Miren. Miren. Esto, todo esto es pintura que han quitado de los... De los carros. Es pintura que han quitado de los carros. Miren. Wow. Qué interesante. Qué interesante. Miren, aquí tienen esta fotografía. Les voy a enseñar. Dicen amarillo. Amarillo. Esta fotografía es de Palo Duro Canyon y se encuentra aquí en amarillo. Después los voy a llevar ahí para enseñárselos también. Aquí está otro ornament de lo de Navidad. Miren qué bonito. Wow. Wow. Miren. Ahí están unas fotos del Cadillac Ranch. Así se ven los carros. Y qué creen. Aquí también venden mucha pintura. Miren. Ven cómo tienen de pintura allí en la esquinita. Y... Miren. Así se ve aquí donde venimos llegando. Para encontrar el Cadillac Ranch. Y aquí casi siempre, siempre hay gente. No importa el frío que haga. Miren cómo tienen pintadas todas las... Estas aquí. Miren. Tienen bien pintada la... Como una bombardita que hay allí. Y aquí todo el tiempo hay gente. Oh. Ya parece que tienen hasta algo vendiendo allí. Ahorita vamos a ver qué es lo que tienen. Porque antes no lo tenían. Lo vamos a ver. Miren. Esto es lo que les digo. Los botes de basura están pintados. Todo, todo aquí. Miren. Siempre hay así de gente. Siempre hay así de gente. No creen que... A veces hay carros menos, pero siempre hay mucha gente en esta área de aquí. No miren. Miren. Esas taqueras antes o esas cosas que venden ahí. Es de Cadillac Ranch. Oh. Venden la pintura. Ahorita vemos qué más venden ahí. Ahorita les enseño. Pero... Antes eso no estaba. Pero miren. Hasta los estos... No sé. Los palos... Esos del cerco. Están pintados. Y allí ya como que... Empezaron a ponerse hasta candados. Cosas así. Pero así se ve. Esta área de aquí. Y a simple vista, pues no se ve mucho, ¿verdad? Allá están los carros. Allá. Todos esos son carros. Miren. Ahorita les enseño. Miren cómo tienen de pintada la barra. Hasta la calle. Miren cómo está pintada. Ahorita les enseño los botes de basura también. Ahí está. Miren cómo tienen pintado el bote de basura. Todo pintado. Porque aquí pueden traer su... Su bote de spray. De pintura. Y así es de que pueden pintar lo que ustedes quieran. Y así se ve aquí. Ahí está Néstor con su pintura también. Así se ve aquí. Vamos a ver qué tienen para vender aquí. Porque estoy viendo una señora que aquí en la entrada. También tiene para vender pintado. También tiene detrás. Esto es en la mera calle. Y ahí venden más pinturas. Y también venden cositas de... No, aquí también venden cosas que venden. A ver, dice que tienen sándwich. Un half con anisenguish. Tienen cornbread soup. Tienen sopa. Tienen elote. Tienen a... Tienen a... Tienen a... Tienen a... Tienen a... Limonada. Nachos. Tienen diferentes cosas que van a estar dentro de acá. Y acá venden las diferentes pinturas. Puedes comprar pinturas. También a vasos de recuerditos. Tienen a... Tienen a... Tienen a... Tienen a... Tienen a... Yo les iba a platicar la historia en este rancho. Porque yo había escuchado... Había escuchado... Que la historia era de que un señor... Le compró a su hija a la edad de 15 años un carro. Un Carilac. En aquel entonces era del año, ¿verdad? Y que la muchacha había tenido un accidente y había fallecido. Y después de ahí, él empezó a enterrar los carros con la cabeza para abajo. Face down. Sí, pues la nariz para abajo. Pues lo de enfrente hacia abajo. Pero resulta que he investigado un poquito más. Y parece que la historia es un poco diferente. Bueno, no sé cuál es la verdad, ¿verdad? Pero esto es lo que hice en el internet. Y que he estado investigando. Creo que fue en mil novecientos... Como les decía, en mil novecientos setenta y cuatro. Fue creado por un grupo de como de arte. Estaban tratando de hacer un monumento ahí con los carros del Carilac. Y fue creado por Chip Lord, Hudson Marcus, Doug Michelle. Eran parte del grupo de arte End Farm. Eso es lo que ellos empezaron a crear. Después consiguieron a un millonario de aquí de amarillo. Que les ayudó con esta parte, con esta parte, ¿verdad? Y fue que lograron enterrar diez Carilacs. Y déjenme les digo, fue en el año de mil novecientos setenta y cuatro que empezaron con esto, ¿verdad? Empezaron a enterrar los carros. Y el primer carro que enterraron, empezaron con un club sedán de mil novecientos cuarenta y nueve. Fue el primer carro que enterraron. Después, el último carro que ya enterraron, o sea, el décimo carro, era de mil novecientos sesenta y tres. Un sedán también, ¿verdad? Ahí fue cuando fueron enterrados con la cabeza hacia abajo. Así es de que esta es la historia que he estado escuchando y que he estado investigando. Miren, ahí se ven los diez carros. También, una de las cosas que dicen, porque sí es verdad, cuando yo he venido algunas veces, una vez de hecho mi esposo empezó a hablar con una persona en francés. Que cuando tú entras aquí y entras a esta parte, escuchas muchas diferentes lenguas. Las lenguas pueden estar hablando en francés, en alemán, en inglés, o incluso también mucho en español. Hay de diferentes lenguas que pueden hablar, que tú puedes escuchar desde que entras aquí. ¿Por qué? Porque es muchísima la gente que viene de diferentes partes y que pasa a escuchar y que pasa a conocer. Y a tener esa experiencia de visitar estos carros enterrados con lo de la cabeza para abajo, pues lo de enfrente, la nariz para enterrada. Así es de que vamos a ver cómo está esta experiencia. Miren, se ven muy, muy bonitos los carros. Vamos a verlos. Miren, se ven muy, muy bien. Miren, se ven muy bien. Miren, se ven muy, muy bien. Por eso es que ellos arrancan eso y hacen, miren, y hacen joyas. Vean cómo donde quiera hay botes de pintura. Miren. Esta es una de las partes turísticas. Ahí hay más botes de pintura en el piso. Y quitan también el piso, miren. Ernesto, miren. Ernesto, miren lo impresionante. El ring queda como de aquí. Entonces, hasta acá. Es pura pintura eso. El pura spray que le están poniendo. Este era como de la llanta, miren el grosor de la llanta. Sí, porque ya alguien lo puso ahí. Ok, ahorita voy a hacer la prueba yo también y Ernesto también para que nos vean poniendo allí algo. Este no tiene tan grueso, miren. Si se ven. Ay, pero este tiene un dibujo medio feo. Pero eso no está tan grueso. Miren. Y lo mismo es por adentro. Miren el grosor de aquí. Este grosor es impresionante, miren. Así se ve. Sí. Ahí está. Ahí está. Y tiene que tener mucho peso porque es mucho la pintura. Miren aquí también cómo está. Ay, sorry porque está mi sombra ahí. Pero vean. Y aquí les voy a enseñar cómo es la pintura. Vamos a traerles estas pinturas. En la venta, me voy a comprar la tienda, las pinturas. En la O's, en la O'Horn. Pero aquí también las venden. En ese tienda, es el primer que les enseñé ahorita. También venden las pinturas. Y allá, en el gift shop, en la tienda que les voy a comprar. También ahí las venden. Aquí les voy a enseñar. Oh, por favor. Aquí. No sé si se ve aquí. Ajá. Es un corazoncito. Aquí. Sí. Aquí le voy a poner. Sí. Dejan. Es un corazoncito. No sé si se distingue en la cámara. ... sí ... ... ... ... Vamos a caminar por aquí. Por acá. Por acá. Ya. ¿Ves? ¿Listo aquí? ... ¿Qué es esa? ¿Ves? ¿Esta toda vez? ¿Ves? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué creen? ¡Emative! Bueno, no puedo solo pensar con la misma forma Ahí está el recuerdo de la esposa que dimostra y el primer lugar se corta a la esposa 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 la carretera grande por eso es que pasan muchísimos trailers los pueden comprar aquí si vienen y no traen igual aquí hay una trailer vendiendo los antes no había eso pero ahorita ya estoy viendo que aquí tienen una trailer vendiendo las pinturas de la cantidad de gente que viene a pintar y que lo quiere hacer verdad y que van de paso y que no saben o algo lo ven que es parte de donde ellos van cruzando así es de que pues aquí es donde vienen a pasar a ver esta historia de estos 10 carros y venir a enterrarlos aquí al principio la idea como les dijimos era de hacer un monumento pero la gente los empezó a pintar y ahora pues así está en agosto ocurrió en agosto hay muchísima cebada creo pero noviembre entonces está demasiado frío y airoso pero ya aquí vinimos ahorita les voy a enseñar te voy a enseñar y nos vamos en un ratito y nos vemos en un ratito y nos vemos en una sesión y ahí se está en el barco y ahí se está en el barco y se está en el barco y ahí se está viendo ya ella es la que vendían cosas de comer pero ya se está viendo ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo voy a dividir en dos partes. Espero que este les haya gustado y nos vemos en la próxima.